El señor ya le dije, dame la foto Francia 6, Grecia 8, 8, 9 22, 24 No amigo, no Yo te estoy diciendo cuál es mi procedimiento No puedo hacer otra cosa Yo poco más yo tengo que hablar con él Ellos son los que levantan el ato Ellos llaman, no yo Me te cuesta en mi mano ahorita ¿Y tú te has dado sin que te tome la foto? Normal Yo te estoy diciendo ya Yo te estoy diciendo, no, no, no es por mí Yo no, escúchame pues No, está ahí con el 8 8, así como tú me ves, así Pero bueno, yo no sé Yo lo puedo manejar, yo puedo hablar con él ¿Ya? Él me puede apoyar porque yo tengo con él algo De repente, pero tú no te necesitas No, 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 no es eso No, 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 no es eso Yo no tengo un ensambleo, acaso Yo tengo que darle a él Pues si tú le vas a decir otra cosa No, amigo, no Lo único que te puedo decir es por eso Yo ahorita último es 8 Ya yo es normal Yo estoy viendo porque ya no importa Yo pierdo algo Así es, pero amigo, así es ¿Qué hago yo? Yo también me la juego Porque ellos siempre se llaman LEYUX La flaquea. Ellos son la pilla menor. Fíjate que te hicieron ya. Yo, 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 ahorita me voy a hacer levantar el lazo.